A propósito del tema, hemos conocido que la central termoeléctrica Antonio Guiteras de Matanzas sincronizó nuevamente al Sistema Electroenergético Nacional. Pasadas las 6 y 30 de la tarde, ya estaba entregando más de 100 megawatts, carga que irá en ascenso hasta sobrepasar de forma progresiva los 200 megawatts en las próximas horas. Según refiere Bernardo Espinosa en su perfil en Facebook, con la entrada de Guiteras, todos los bloques térmicos que salieron por averías en la madrugada de este jueves estarían ya en línea.